Buenas noches, aquí estamos otra semana más en Maltratos por la Justicia. Digamos que esta es casi una segunda temporada en la que estamos contando esos casos de personas que han visto cómo han pasado por situaciones en su vida, normalmente situaciones de maltrato, situaciones en las que han perdido a sus hijos. Y la justicia, en lugar de ayudarles, lo que se ha cometido es en otro escollo, otro enemigo al que vencer. Ese es, por ejemplo, el caso del hombre que tenemos aquí, Javier Avellaneda, que nos va a contar hoy su situación. ¿Cómo lleva siete años ya, si no me equivoco, sin ver a tu hijo, verdad? Siete años, cinco meses y ocho días. Muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo. Una salvajada. Es una niñez, una niña querida, básicamente. Y bueno, veo que ya llegan aquí las primeras personas, entre ellas veo que está Iron Papi, que fue quien me puso un contacto contigo. Muy buen hombre. Sí, sí, muy buen hombre. De aquí solo le puedo dar muchísimos agradecimientos a Iron Papi porque la verdad es que me ha sido bastante, de bastante ayuda con estas dos últimas entrevistas que he hecho. Y él y yo sabemos que algún día también tocará contar su caso. Igual que contamos los demás algún día, también acabará tocando contar el suyo. Bueno, igual que también está por aquí Nuria Palomar, está Íñigo Tapias, Jorge Vegas y nuestro moderador estrella, Val Testar. Ah, bueno, y también llega solo que da Vox, que llega muy patriótico. Dice, oh, buenas noches patriotas. Arriba España. Una grande libre, madre mía, cómo llega este hombre. Bueno, pues eso, vamos a empezar ya, sin más imaginación. Y antes de meternos en el meollo grave del asunto, vamos a empezar por el principio. Además, me gusta hacerlo porque así vamos entrando en columnas va llegando más y más gente. Cuéntame, ¿tienes una relación con tu pareja? No sé, ¿estabas casado con ella? Yo tenía, hasta que nos divorciamos, una relación de seis años de noviazgo y otros seis años de casados. Y fruto de esos seis años, o sea, de esos doce años, pues nació de mi hijo el 15 de mayo del 2008. Bien, bien deseado, porque lo estábamos deseando los dos. Y nada, pues luego empiezan los problemas, como pasan muchos problemas. ¿Los problemas llegan después de tener al niño? Sí, los problemas llegan un poco después de tener al niño. Culpa de los dos, yo siempre, porque a mí no me gusta culpabilizar solamente a una persona, porque siempre digo que cuando una pareja se rompe es por culpa de los dos, nunca es por culpa de una persona exclusiva. Entonces, pues llegan los problemas y terminan con una infidelidad en Portugal, otra en Madrid y a raíz de ahí, pues ya decimos romper peras. Compartimos piso. Disculpa, ¿no puedo evitar preguntar una infidelidad por parte de quién o fue algo mutuo? No, está bien que lo pregunte. No, por parte de ella, por parte de ella. Además, tengo las pruebas correspondientes que lo acreditan. Entonces... ¿De que te fue infiel? Hombre, como te puedo decir, como que lo vi. O sea, que la de Portugal no, porque estaba aquí en Palencia yo con el tobillo roto, pero la de Madrid sí que la vi, porque fui allá a verlo con mi hermana Miriam y así fue. Entonces, como tengo pruebas de todo, no hay ningún problema en decirlo, porque fue así. Entonces, a raíz de eso decidimos romper el matrimonio, compartir piso y compartir la custodia del niño, lógicamente. ¿Qué es lo que pasa? Pues que ella y yo llegamos a un acuerdo. Ni yo subía a mujeres a casa, ni... Uy, un gato que se ha puesto malo. Ni yo subía a mujeres a casa, ni ella subía a hombres a casa. ¿Qué pasa? ¿Qué os turnabais? Una semana que te quedabas en la casa, otra semana ella. La semana que... Es que era mi infarte, en parte era porque en aquellos entonces yo estaba de baja por lo del tobillo, que lo tenía roto, y ella estaba trabajando. Entonces, era muy en función del trabajo de ella. Entonces, si estaba de tarde, o estaba de... Si estaba de tarde, ella dormía con el niño y lo llevaba por la mañana al colegio, y yo pasaba a las tardes con el niño. O sea, yo me encargaba de la comida y de pasar la tarde con el niño, y si estaba de noche o de mañana, yo dormía con el niño y me encargaba de llevarla al colegio y demás. Compartíamos la casa, lógicamente, siempre en interés bien superior desde el menor. ¿Qué es lo que pasa? Pues que, como habíamos hecho un acuerdo, y ese acuerdo, yo veo que hay cosas sospechosas en casa. Además, te he mandado el vídeo que acredita tal información. Ella subía a un maromo en casa, que yo ya sabía que subía hace tiempo, debido a que estaba tapada el váter levantada, había cosas que no eran mías, etcétera, etcétera. Entonces, yo descubro que estaba subiendo a personas sin mi consentimiento al domicilio familiar, con el agravantísima de que cuando la pillo, o bueno, les pillo, él está escondido con poca ropa, no vamos a decir exactamente con cuanta, con poca ropa, en el sitio más inhóspito de la casa, en la habitación del niño. Donde estaba durmiendo mi hijo, pues, lógicamente, a él lo que tienes que hacer que es amarte de mucho valor, de mucha fuerza, tener sangre fría. Esto solo recomiendo a todas las personas que les pase eso. Más que nada porque no es para todo el gusto que tu hijo se despierte, vea ya un maromo en ciertas circunstancias y a ti una situación un poco acalorada o violenta. Entonces, quedamos sin hablar al día siguiente. Yo me fui, lógicamente, con la prueba documental de que eso había sucedido, que tú la has podido ver, Juanma, y al día siguiente, pues, me cambian la cerradura de mi domicilio, que está también atestiguado en un atestado policial. O sea, queda con hablarlo con ella el día siguiente y cuando vas a hablarlo con ella, dices, uy, que esto no va, que ya no puedo entrar en mi casa. Exactamente. Exactamente, porque como ya no podía seguir mintiéndome, pues, lógicamente, lo que hacen es directamente me cambian la cerradura, me echan de mi domicilio, sin haber juicio, ni sentencia, ni nada. Por curiosidad, ¿la casa a nombre de quién estaba? De los dos. A nombre de la casa está a nombre de los dos. Tanto de ella como mío. ¿Qué es lo que pasa? Pues que, yo, lógicamente, pues, ya empezamos en tema judicial. Ya no vamos directamente a los judíos porque ya no hay buen rollo, ya se estaba tramitando judicialmente, luego pasa que, sin prisa, porque al fin y al cabo, en teoría había buen rollo. ¿Qué es lo que pasa? Que al ya no haber buen rollo y suceder esto, pues, lógicamente, el proceso judicial empieza a arrancar. Y empezamos con la primera sentencia de febrero del 2014, en la cual ella, después de advertir que si el niño no quiere estar conmigo, de que soy un muy mal padre, que soy una muy mala persona, etcétera, etcétera, tanto el Ministerio Fiscal como el juez decide, por unanimidad, que lo que tiene que haber es una custodia compartida, que es lo que mejor le viene al niño, que, además, es lo que se ha venido haciendo de buen rollo y de buena fe por parte de los dos. Y que, lógicamente, pues, una custodia compartida. ¿Te parece? ¿Puedo mostrarlo? El documento donde figura, para indicar, efectivamente, que tú figuras como, bueno, que tienes la custodia porque es compartida, 20 horas de domingo en el domicilio, el progenitor que vaya a tener su cuidado al menor, establece un sistema de guardia y custodia compartida respecto del hijo del menor común, por el que el menor estará calcada por genitor por semanas alternas, así que no será entregada el menor a 20 horas de los domingos en el domicilio del progenitor que vaya a tener su cuidado al menor. O sea, todo está bastante clarito para que no haya ningún tipo de duda. Exactamente. ¿Qué es lo que pasa? Pues, como ella nunca ha estado de acuerdo con esta custodia compartida, pues, apela a la audiencia provincial porque está en su derecho. Ella se vale de la ley e intenta cambiar a su gusto o a su conveniencia o a su creencia judicialmente lo que ella no está de acuerdo. Vale. ¿Qué es lo que pasa? Pues que la audiencia provincial, en ese mismo año, en septiembre, si no me equivoco, dicta sentencia y la sentencia de la audiencia provincial es exactamente igual que la de primera instancia. Custodia compartida. El niño post por semana, los domingos se recogen en el domicilio familiar, etcétera, etcétera. Lo mismo que has leído ahora, pero por la audiencia provincial. Pues ella todavía insiste y recalca que no está a gusto con ella, siempre me pone pegas para recoger al niño, me toca esperar a que me baje al niño, el niño se viene conmigo encantado, el niño me quiere, me adora, está de maravilla con su padre. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que en 2015 inicia una nueva modificación de medidas. Si no me equivoco, en el mes de julio. ¿Vale? En el mismo juzgado, con otro juez. ¿Qué edad tenía el niño en ese momento? Pues en el 2015, que era en julio, pues tenía siete años. Siete años recién cumplidos, como dice. Y total que otra vez pues ella pues dice que si yo soy muy mala persona, que si no sé qué, que si no sé cuántos, pues ya sabe lo que sale de todos los padres cuando van a un juzgado de este tipo. ¿Y qué es lo que ha decidido el juez, tanto el juez como el fiscal? Pues custodia compartida, otra vez. Dicen, si es que no ha habido ningún cambio de circunstancia grave o determinante en la vida del niño ni de los padres, como para hacer un cambio drástico en la custodia. Entonces deciden, en julio del 2015, custodia compartida. Y aquí es donde empieza ya el tema complicado, el tema penal. ¿Vale? ¿Por qué? Porque yo en noviembre del 2015, yo paso una situación económica, laboral, y si me apuro es inclusive hasta emocional complicada, debido a que se había muerto mi padre hace poco, estaba en paro, estaba ya viviendo solo porque mi madre, la superabuela doña Milagros, nos echó a la calle a su nieto y a mí el día 5 de julio del 2015, porque yo a mi madre la pedí judicialmente la herencia que me correspondía por la muerte de mi padre, debido a que yo tenía que hacer frente a unos gastos que me conllevaba el tener a mi hijo. Y como a mi madre no la suponía ningún tipo de esfuerzo ni de problemática de ningún tipo, porque estaba muy bien y está muy bien económicamente, pues tomé la decisión. Cosa que no hubiese hecho si mi madre estuviese en una situación precaria. Pero yo acudí a la justicia y la justicia, al notificárselo a mi madre, pues mi madre decidió echar a su hijo y a su nieto a la calle y a la aventura, mostrándose ya y poniéndose de partidaria del lado de la madre de mi hijo, no de mi abuela, de la madre de mi hijo. ¿Por qué? Porque es una situación muy problemática, ¿no? Porque claro, por un lado tienes que, bueno, la persona que tiene que estar de tu lado, o sea, tu familia te está presionando, que es tu madre, y por otro lado, pues tu expareja también te está atacando por otro lado, o sea, te sientes por ambos frentes. Exactamente. Entonces, es una situación muy, la verdad, se ha dicho, yo creo que era más difícil que he pasado en mi vida, porque tenía muchos frentes abiertos. Pero yo siempre, donde he ido y donde he demostrado, era en el sitio que había que ir, que era el juzgado. ¿Qué es lo que pasa? Pues que yo ya sabía cuál era la posición de mi madre y de toda mi familia, de todos mis hermanos, y sabía perfectamente cuál era la posición de mi exmujer. ¿Qué es lo que pasa? Que yo en noviembre, con esa situación tan precaria que tengo, pues yo tenía, hice un, salí en un programa que se llamaba La Ratonera, que lo podéis consultar todos en internet, del día 19 de noviembre del 2015. Me acuerdo porque es el cumpleaños de mi padre. Y salgo haciendo pues unas declaraciones de que estoy en una situación económica precaria, de que estoy en una situación laboral muy jodida, y lo que pido es trabajo y una ayuda económica al que pueda o al que quiera. Porque, como dicen por ahí, si no tienes, lo que tienes que hacer es pedir ayuda. Pero, sin embargo, eso, esa situación económica complicada o laboral, nunca desmereció que mi hijo fuese o en malas condiciones, o estuviese poco atendido, o tuviese algún tipo de falta de atención. Hasta tal punto que, inclusive, mi familia, en diciembre del 2015, un poquito antes del secuestro, me denuncia a la Comisaría de Policía Nacional de Valladolid, con mi hermano Óscar a la cabeza, porque dicen que mi hijo está en unas condiciones infrahumanas. A lo cual, se presentan en mi casa unos policías y me hacen una averiguación del domicilio, de cómo se encuentra. La pena para mi familia, y para mi exmujer, lógicamente, es que la casa se encuentra en perfecto estado y que el niño no tiene ningún tipo de carencias ni de necesidades especiales por falta de responsabilidad del padre. Hay luz, agua, calefacción, la habitación del niño perfectamente colocada, todo muy bien. ¿Qué es lo que pasa? Pues que el día 20 de diciembre, como ven que la jugada de la policía no les ha salido, el día 20 de diciembre, yo entrego a mi hijo, a su madre, de 2015, para cumplir con el régimen de custodia compartida y el régimen de vacacional. Es decir, del 20 al 31, tiene que estar con la madre. Y el 31 tiene que venir conmigo, y para seguir con mi turno de vacaciones. A lo que mi exmujer ya me notifica el día 23 de diciembre, de manera verbal, y lo tengo grabado, me dice que ella ha descubierto muchas cosas mías, muy malas, y que si renuncio voluntariamente a la custodia del niño, y se la doy a ella, que yo voy a tener un régimen de visita súper amplio. Porque, claro, si puedes chantajear o crees que puedes chantajear, pues es lo que hacen muchas personas en este tipo de circunstancias. A lo cual yo, lógicamente, no acepté el chantaje. Además, no tiene ningún sentido, ¿no? Porque te dice, o sea, si yo renuncio a ver a mi hijo, me vas a permitir ver a mi hijo. No tiene ningún sentido. O sea, es obviamente un intento de engañar bastante, bastante puerito. Exactamente. Total, que yo no acedo. Y ella, el día 31 de diciembre, cuando yo voy a buscar a mi hijo a las 2 de la tarde, para que se tenga conmigo el periodo vacacional, pues ya comete el primer delito, que se llama sustación de menores. Que viene identificado, para la gente que lo sepa, el 225.2 del Código Penal. Que es el impedimento o el no cumplir con el régimen de custodia establecido por una orden judicial. Vale. ¿Qué es lo que pasa? Que no es que lo haga efecto solamente ese día, sino que el día 1 voy a buscar a mi hijo, el día 2 de enero del 2016 voy a buscar a mi hijo en compañía de la Policía Nacional, por recomendación de la juez de guardia, donde estoy denunciando los hechos. Y aquí es donde quiero hacer un pequeño inciso de el por qué ha pasado lo que ha pasado en mi caso. Que, como te he mandado a ti un enlace, cuando puedas, o si no en otro vídeo o en otro momento, me gustaría que lo compartieras, que es un enlace de cómo tiene que actuar la Policía Nacional en los incumplimientos del régimen de custodia compartida. ¿Vale? Es un vídeo que es muy clarificador de cómo tiene que comportarse la policía. Está hecho por un policía de Netflix y si hubiesen actuado como dice ese protocolo, yo no estaría en la situación y mi hijo tampoco estaría en la situación en la que estamos ahora. ¿Qué es lo que pasa? Pues que la policía no hace su trabajo. Que si es una denuncia civil, que es mentira, que si es un problema no sé qué, que vaya usted a estar juzgado. Y esto se empieza a alargar. Y los incumplimientos se van acumulando con un agravante que en 8 o 9 de enero del 2016, no me acuerdo si fue el 8 o el 9 de enero, el niño empezaba al colegio. Y aquí las madres protectoras estas que son amigas de Irene Montero, pues todas actúan igual. Como no me da la razón en los juzgados, como no me salen las tretas que intento hacer, pues yo como soy la dueña y señora de mi hijo o de mis hijos, le dejo de llevar al colegio. ¿Por qué? Porque sí, porque yo lo valgo. Pero no es que le deje de llevar la semana que me corresponde a mí o la semana que le corresponde a ella, ¿no? Es que les deja de llevar total y absolutamente al colegio. Es más... O sea, estamos hablando de que cuando terminan las vacaciones de Navidad, el niño no vuelve a entrar al colegio. No, no vuelve a entrar. Ese curso no le termina. O sea, ese curso, que yo no sé ni cómo, bueno, eso lo contaré luego, pero le pasa sin ir al colegio desde enero hasta final del curso. Y ya te digo, sin ningún tipo de argumentario, sin ningún tipo de informe médico del niño estuviese malo, tuviese algún tipo de ansiedad, tuviese algún tipo de problema. No, es simplemente porque la madre no quiere llevarla. Es más, le lleva a una academia. Prefiere llevarla a una academia de pago dos horas o cuatro horas a la semana en vez de llevarla al colegio, que es de obligada. La escolarización es obligatoria. Lo que pasa es que con esto se mete en otro jardín. Ya no solamente estamos hablando de sustación del menor, no estamos hablando de desobediencia, sino que encima estamos hablando de abandono de familia por no llevar al niño al colegio. Se le empiezan a acumular las causas penales. ¿Qué es lo que pasa? Pues que, como hemos contado antes, en julio de 2015, o julio-agosto de 2015, ella pide una modificación de medidas que sale custodia compartida. Otra cosa que explico a la gente que esté empezando en este tipo de periplos. En los procedimientos civiles de custodia, en los de instrucción o de familia, solo se puede iniciar un nuevo procedimiento de modificación de medidas en varias circunstancias. Como, por ejemplo, que haya un cambio radical en las circunstancias del menor. Pero, lo que es aún más importante, no se puede empezar un nuevo procedimiento civil hasta que no se cierre el anterior. Por lo tanto, si el de julio de 2015 no se ha cerrado, porque todavía no ha decidido la audiencia, porque ya apeló, no se puede empezar un nuevo procedimiento. Pero aquí es donde empezamos con nuestra querida amiga doña María del Sol González Encinas, magistrada de juzgado número 3 en aquellos entonces, que era súper mega amigui de mi exmujer, que la llaman la juez pitonisa, la de Palencia. Sí, exactamente. Hay bastante información de ella por internet. Bueno, ha salido, bueno, salió en, no sé en qué programa de televisión, Buscando Pareja. Y bueno, es una mujer muy peculiar. No, 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 no es esa, no, 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 no. Tú estás confundiendo con una que es gallega. O sea, no, 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 eso de la pitonisa, que te digo, salió, mira, lo puedes poner en Libertad Digital María del Sol González Encinas. Es que hay varias, es que jueces pitonisos hay muchos. Madre mía, ¿cómo está la judicatura española? Y digo que es la pitonisa. ¿Cómo me has dicho que se llama? Dímelo, dímelo otra vez. María del Sol González Encinas. Vale. Y vas a ver el titular de Libertad Digital, en el cual va a poner, es la juez, que con solo mirarte a los ojos, sabes si es un mal tratador o no. Sí, 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 efectivamente que la tengo, para fiarte, para fiarte. O sea, la vuelta, o sea, te mira a los ojos, o sea, esto es como... Sí. No digo que voy a mostrarla para que... Para que podáis verlo, fíjate. Yo pensaba que era otra, calla, calla. Claro, tú decías que era la gallega esa que tiene que leer la boda de cristal y hecha cartas. Sí, sí, que había sido stripper y de toque. Sí, 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 se había hecho de todo. O sea, tenía mucha vida. Eso tenía mucha vida, sí. Pero no, 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 no. Estamos hablando de esta. Momentito que la ponga. Aquí ya se ve. Sí, sí. Un momentito para que le ponga aquí, que esto me encanta, que es un poquito más grande. Bueno, así se ve. Bueno. Lléelo, léelo. Uy, más de la publicidad. Que se autoproclama psicóloga y dice distinguir a un mal tratador con solo mirarlo. Eso se ve. Aquí la veis a la señora con su caldado. Y mira, ya la he dicho, pero la historia de Javier Avellaneda, el padre que lleva 17 años sin ver a su hijo, a pesar de que hasta el Supremo le ha dado la razón. Está plagada de negligencias judiciales y policiales, como el mismo denuncio de libertad digital. Sin embargo, entre todas las personas que han contribuido a su particular calvario, este palentino señala a una por encima del resto, la magistrada María González Encinas. Una mujer maltratada a la que acusa de dejarse ya por el odio que sienta hacia los hombres tras la durísima experiencia de vida con su marido. Y bueno, pues sí, hay declaraciones de ella diciendo pues ese tipo de cosas, de que no, ella ve a una persona y ya sabe si es un maltratador o no, porque ya se le abre la cara. Exactamente, sí, sí, se lo nota, se lo nota. O sea, eso es una cosa que se ve, como dice ella, eso se ve. Entonces, esta juez comete un acto, y desde mi gusto de punto de vista lo vamos a dejar presuntamente de prevaricación, que acepta una modificación de medidas sin que haya un cambio sustancial en el menor. Bueno, sí lo hubo, que la madre estaba delinquiendo contra el niño, sustación, desobediencia y abandono de familia. Pero ella le acepta la modificación de medidas, a mí es mujer, sin que haya salido la sentencia de la audiencia provincial del 2015. Es decir, inicias un procedimiento sin tener la capacidad legal de hacerlo. Pues esta mujer llega y inicia el procedimiento, ¿vale? Pues con la fortuna de que en marzo de 2016 sale la sentencia de la audiencia provincial de la modificación de medidas que os he comentado antes de 2015. Y la respuesta es increíble. Custodia compartida. Increíble, o sea, lo que había. ¿Qué es lo que pasa? Pues que doña María del Sol González de Encinas, en su afán de proteger a la delincuente que hoy está en prisión, dice, voy a hacer un informe psicosocial nuevo, el cuarto en dos años. O sea, ya, el cuarto en dos años, porque ya sería el cuarto informe psicosocial que pasaba mi hijo en dos años. Con la mala fortuna, doña María del Sol González de Encinas, que las del titular del psicosocial, doña Leonora y doña Beatriz, dicen, que creo que tiene pasado el informe, dicen textualmente, se recomienda custodia en exclusiva para el padre, pese a su precaria situación económica, porque yo nunca lo he negado. Yo siempre he dicho que tengo una situación precaria económica, pero que nunca le faltaba nada a mi hijo. Y es más, las del psicosocial lo dejan reflejado así el informe, ¿vale? Pero, ¿a quién le recomiendan la custodia? Al padre. ¿Por qué? Porque a la madre. Porque al padre. Sí, sí, dime, dime. No, iba a decir que eso, que mientras, que tengo documento a mano, mientras lo pongo, aprovecho para decir a nuestros seguidores, que veo que han llegado bastantes, que, bueno, si queréis hacer alguna pregunta, Javier, se la podéis hacer, ya sabéis que si nos enviáis superchat para hacerlo, será más probable que las veamos y las leamos. Si no, bueno, yo totalmente estaré atento, pero eso siempre aumenta la posibilidad. Y por aquí lo tengo. A ver. Más que, ¿está bien enseñar estos informes psicosociales? Sí. Porque luego hay una banda de personas que se dedican a decir en redes sociales y en todos los sitios, e incluso hasta medios de comunicación, que a mi hijo no se ha escuchado nunca. Y estamos hablando de 2016, marzo de 2016, cuatro psicosociales. Sigue, sí, lee. Lele un poquito para poner consideraciones. Bueno, tomando en consideración todas las variables analizadas, se estima, las actuales medidas familiares de coparentalidad están repercutiendo negativamente en el desenvolvimiento cotidiano del menor por obstaculización de doña, que tú es pareja. Por tanto, no se plantea esta opción como la más beneficiosa para el menor. Y es por eso que se valora la necesidad de adoptar medidas de guardia y custodia exclusivas. Lo que están diciendo es, oye, a lo mejor lo mejor es que no esté con los dos, sino que esté solamente contigo, porque la madre parece que no es demasiado buena influencia. Bueno, en cuanto a pautas familiares, no existe cooperación interparental. Se evidencia una actitud de obstaculización por parte de doña M en el cumplimiento de las medidas familiares adoptadas judicialmente. Esto es lo que dicen los psicólogos. Repito, esto no es lo que dice Javier, lo dice las psicólogas del juzgado. Existe implicación y conocimiento parental adecuado en ambos progenitores, en el caso del progenitor, hasta fecha de cese de visita. La acción de guardia y custodia materna, si bien presenta mayor estabilidad en cuanto a su adaptación sociolaboral y ambiental, no constituye garantía para que el menor se relacione de forma normalizada con su padre. Asimismo, las estrategias de afrontamiento de doña M a la actual situación de crisis han repercutido negativamente en la cotidianidad del hijo. La acción de guardia y custodia paterna se considera como más adecuada, teniendo en cuenta que las circunstancias personales, ambientales y sociales de don Javier no han tenido repercusión negativa en el menor y ofrece más garantías para favorecer que éste mantenga relaciones normalizadas con su madre siempre y cuando se cuente con apoyo de servicios sociales para subsanar, si fuera posible, las dificultades económicas y aportar directrices acerca del manejo de las actuales circunstancias familiares en beneficio del hijo. En otras palabras, que ambos estéis en buena situación, la diferencia está en que ella mal mete al hijo contra ti y tú no mal metes a ella en tu hijo. Por eso ella dice, bueno, pues mejor que esté con él porque si está con él, él no va a mal meter contra la madre y entonces la madre va a poder seguir viéndola mientras que si lo hacemos al contrario, la relación del padre con el hijo pues va a peligrar. Exactamente. Como de hecho ha pasado. Exactamente, con mucho dinero. Entonces, pero es que lo más gordo de este informe, porque lo tengo que decir que es el segundo que ya advierte, o sea, no advierte, este ya afirma la actitud negativa de la madre, hubo uno anterior, el tercero, que advertían de la mala influencia de la madre, el del 2015, pero este ya afirma categóricamente de la mala influencia de la madre. Pero lo gordo de este informe psicosocial es que primero lo pide la juez, amiga de mi exmujer, la juez Pintoniza que hemos leído, y lo pide cuando mi hijo ya está sustraído. Es decir, yo ya no tengo acceso a mi hijo. Entonces, en marzo el informe se hizo a primeros de ese mes, no sé si fue el 12 o el 13 de marzo se hizo, no me acuerdo exactamente qué día. Bueno, y tú dejaste de ver al hijo desde enero. No, desde diciembre. Yo a mi hijo no le veía desde el 20 de diciembre. Entonces, estamos hablando que son tres meses que han pasado y mi hijo, pese a que yo no le tengo en contacto conmigo, manifiesta claramente quién es la mala influencia. Manifiesta claramente quién es la persona que no le está haciendo ningún bien. Así lo reflejan las psicólogas en el cisne. Por lo tanto, es muy difícil que de tres meses después el padre haya podido manipular al niño para que le diga algo bueno. Porque yo no le tenía acceso a él. Solamente tenía acceso a la madre. Pues fijaos como lo importante de este informe psicosocial y las albajadas que en ese momento se hicieron por parte de la madre para que este informe quede reflejado de esta manera. Bueno, pues la jueza no contenta con este informe psicosocial porque claro, no daba la razón. ¿Cómo voy a darle yo la custodia a este padre sin vergüenza? Porque me lo dice ella, no porque yo crea que sea así. ¿Cómo va a hacer eso? No, 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 no. Yo tengo que escuchar al menor a solas. Y escuchó a mi hijo a solas en sede judicial donde no hay ni grabación, ni hay vídeo, ni nada de nada. Y total que a raíz de eso se celebra la vista y insisto, después de que en marzo del 2026 la audiencia provincial hubiese ratificado custodia compartida. Pues se celebra la vista y el día 1 de septiembre de 2016 esta juez tan maravillosa dice que custodia para el padre en exclusiva. ¿Custodia compartida? Tampoco. Dice, custodia en favor de la delincuente. Y lo digo delincuente porque está en prisión por ello, no porque quiera faltar respeto ni mucho menos, es porque es una delincuente y está en prisión por ello. Entonces dice, custodia en exclusiva para la madre. Basándose en nada porque, claro, si los informes policiales te dicen que el padre es genial, el colegio, la directora del colegio te dice que es genial, el informe psicosocial te dice que es genial, el padre demuestra que es genial y tú omites, como jueza omites que la madre está denunciando por un delito de sustación, que la madre está cometiendo el delito de abandono de familia y está cometiendo el delito de desobediencia de la autoridad, la jueza se está metiendo en un embolón. Pero pese a eso, ella que es muy así, muy campechana, muy palentina, pues dice, sasca, custodia para la madre. ¿Qué es lo que pasa? Pues que yo, como padre, con cabeza, que os lo recomiendo a todos que tengáis cabeza, aunque luego haré una reflexión al respecto, acudirse a la justicia. No estoy de acuerdo con esta sentencia porque es total y absolutamente injusta y vejatoria y voy a apelar. Y la audiencia, y mientras tanto yo respeto esa sentencia, ni voy a buscar a mi hijo al domicilio familiar, ni voy a buscarle al colegio, ni voy a buscarle a ningún sitio porque lógicamente la sentencia no me lo permite y como es civil, es firme desde el momento que sale. Para eso voy a la audiencia provincial. Y la audiencia provincial dicta sentencia en octubre, digo, el 10 de mayo de 2017 y dice Doña María del Sol, esta sentencia no puede ser así. La ponen de pelo conejo en la apelación porque de todo lo que argumenta la magistrada en su decisión errónea, equivocada y desde mi punto de vista prevaricadora, la audiencia provincial la desmonta punto por punto todos los argumentarios. Es más, la audiencia provincial ratifica punto por punto todo lo que se vertió por nuestra parte en el juicio diciendo que soy un buen padre, que el informe psicosocial me avala, que la policía me avala, que el colegio me avala, que es más, la que está cometiendo un acto pernicioso contra el niño es la madre tal como viene reflejado en dicha sentencia por lo tanto revocan. Revocar no es que a partir de ese momento es custodia compartida, no, revocar es que lo que ha habido anteriormente como que no ha existido es custodia compartida ininterrumpida, ¿vale? Entonces, hay custodia compartida. ¿Qué es lo que pasa? Pues que yo voy todo contento con mi custodia compartida, mis folios, mis sentencias, todo documentado, todo ilusionado, por fin voy a ver a mi hijo y me voy al domicilio familiar. Lo tengo grabado, no te he pasado el vídeo, pero lo tengo grabado, además lo podéis ver en mis redes sociales. Voy a ver a mi hijo y yo voy a buscar a mi hijo al domicilio familiar y os sorpresa que no se pone la madre. Se pone el novio de la madre por el telefonillo del hogar, me dice que me meta las sentencias por el culo, pero literal, tal como lo estáis escuchando. Me dice que no me van a dar al niño, que ellos no están incumpliendo nada y que me meta las sentencias por el culo. Lógicamente, ante esta actitud y este comportamiento tanto de la madre que no me responde a los whatsapps, que no me da la razón cuando la llamo por teléfono, que hablo con mi hijo a diario por teléfono y la relación con mi hijo en el 2017 a diario por teléfono era maravillosa, o sea, excepcional, no, oye papi, ¿te acuerdas aquel día que hacíamos empanadillas, no sé qué? O sea, mi relación con mi hijo, aun con el niño secuestrado te estoy hablando en el 2017, dos años después, era maravillosa, idílica, pese a que no teníamos contacto, gracias a Marquillo Pilón de llamar todos los días, preocuparte, ir a las tutorías, a las actuaciones del colegio, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? Pues que yo a raíz de ese comportamiento delictivo, pues vuelvo a denunciar la sustracción, insistiendo, insistiendo, insistiendo y pido una ejecución de título judicial. Una ejecución de título judicial, para la gente que no lo sepa, es pedir lo que hay en vigor en ese momento del procedimiento de familia, que lo que hay en vigor en ese momento es custodia compartida según sentencia 31-2014, o sea, fijaos, de hace tres años. Y llegamos a un momento que no sé si lo puedes reflejar tú ahora, que me gustaría que lo sacases porque te pasé el documento, que es un auto notificado a mi parte el día 3 de octubre del año 2017, en el cual le dan a la madre 15 días, no uno, ni dos, ni tres, 15 días, que suélteme con sin prisa, no vaya a ser gato, sigamos, le dan 15 días para que me entregue al niño para cumplir el régimen de custodia que está establecido. Es una ejecución y es una orden de un juez, o sea, no es una tontería, o sea, es una cosa de obligado cumplimiento, tanto por la madre como por todo su entorno, como por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Ya está dada la orden, es un auto, pasan los 15 días, no se cumple, hay que obligar a esta mujer, tal como dice la ley de enjuiciamiento criminal, a cumplir con dicho auto. Pues eso lo hará un día. ¿Vas a mostrar el documento o no? No, el que tengo es lo que pasó después, la condena, así que desde 2017. Vale, vale. Ah, es verdad que siempre, en octubre del 2017 como habíamos dicho anteriormente, mi ex mujer, por no llevar al niño al colegio, no el 50%, como ya manifiesta públicamente o en las redes sociales o en los juicios, sino con un absentismo del 92% en algunas sentencias y del 87% en otras. Que no queda del todo claro, pues ya te puedo decir que no iba, nunca creo que fue cinco días en los seis meses, le puedo tratar que la juzgan a mi ex mujer en octubre del 2017 por la vía penal, por no llevar a mi hijo al colegio por abandono de la familia. Y de la casualidad, llámame loco, quedan condenados. Y la condenan con razón. ¿Por qué? Porque la avisó el inspector de educación, la avisó la directora, fue requerida, se la pidió, se la robó. La tenemos aquí, pone que debo condenar el condeno como toda responsable criminalmente de un delito de abandono de familia de definidos y la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal. Pone a la pena de siete meses de multa, ta, 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 y la reconciliada persona subsidiaria, en fin. Pues, oye, esta es la persona a la que la jueza ha considerado que era mejor darle la custodia que a ti. Ah, exactamente, sí, sí. Así lo dice, así lo dice, cariño, el volumen, el volumen. ¿Qué? Un segundito, perdón. No hay problema. Espera un segundito, es que no lo leo. Un segundito. No, cariño, te estoy diciendo yo esto. Lo de él, que no solamente no te entrega el niño, sino que se hace pasar por padre. Sí, pero eso voy, eso voy, todavía no hemos llegado, dame un segundito. Es que me está apuntando a mi mujer que hay cosas que no quiere que se me escapen porque son muy, muy importantes, sobre todo para padres que estén pasando o viviendo esto, ¿vale? Entonces, esta juez, pitoniza, que la audiencia la pone de vuelta y media y revoca esa sentencia, luego se dicta un auto de 15 días y tampoco se cumple y la condenan a mi ex mujer por primera vez penalmente por abandonar la familia por no llevar ni al colegio. O sea, lo que va diciendo el padre... Es importante porque de momento ya tiene antecedentes. Exactamente. Y es importante también porque se va demostrando que lo que lleva denunciando el padre desde 2015 no es ninguna locura, no es una quimera, no es algo que sea una ilusión o una enfermedad mental del padre, sino que se ha quedado reflejado en una sentencia. Por lo tanto, esto lo vuelvo a decir para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, esos personajes, porque en Palencia dejan mucho que desear, sobre todo uno de ellos que no voy a decir el nombre, pero luego lo escribiré por ahí, este señor, estos policías no hacen su trabajo. Vuelvo a decir, la policía está obligada a cumplir los autos judiciales y si un auto de entrega de 15 días, si al día 16 no ha entregado la madre al niño, la policía tiene que intervenir en sus funciones según el artículo 282 y el 284 de la ley de enjuiciamiento criminal. No porque lo diga yo, sino porque lo dice la ley de enjuiciamiento criminal. ¿Qué es lo que pasa? Pues que pasan los 15 días, yo requiero a la policía, me quiero requerir a la juez, se la hacen 200.000 inscritos, no pasa nada, aquí pasa el tiempo y pum, 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 largas y largas y largas y largas. Total que la sentencia de mayo de 2017 que me daba custodia compartida a la audiencia provincial y le quitaba la razón a la juez Pitanisa, doña María del Sol. Mi exmujer, como no está de acuerdo y está indignadísima, acude a donde te quiera, al Tribunal Supremo, pero eso sí, sin entregar al niño. Acude al Tribunal Supremo en casación, pero sin entregar al niño. ¿Qué es lo que pasa? Pues que en julio de 2018 sale el recurso de casación de mi exmujer y el recurso de casación con número 2783 barra 2018 dice textualmente que no es buena madre, que se le está haciendo daño al menor, que el bien superior del menor está valorado, juzgado y demostrado, que hay que devolver al niño al padre de manera inmediata, o sea, que es que no hay más vuelta de hoja, que el padre tiene el derecho a estar con su hijo. Sí, dime, dime. La cuestión es que, a ver, es que lo que me estás comentando son sentencias continuamente que te dan la razón, pero que la cosa no se ejecuta en ningún momento, o sea, no puede, no llega la policía, o sea, la policía, ¿qué es lo que hace ante todo eso? Nada, la policía hace, pues, lo que hacen, la policía en estos casos hace lo que hacen todos los policías en España cometiendo el acto de prevaricación, insisto, ¿vale? Artículo 404 y 406 del Código Penal, que lo podéis buscar también para que les denunciéis por ese motivo. La policía tiene que hacer valer las sentencias judiciales, para eso están, y cuando son conocedores de un acto delictivo, coño, que mis mujeres están en prisión por lo que yo he denunciado desde el 2015, o sea, no era un acto delictivo que me estuviese imaginando, sino que ha sido un acto delictivo real. ¿Qué es lo que hace la policía? Nada, que eso es un tema civil, vete a denunciarlo al juzgado de guardia, porque ya lo han despenalizado, que es mentira, no está despenalizado, es que no me ha mandado el juez que haga nada, sin que el juez no me diga nada, yo no voy a hacer nada, es que el niño me han dicho que no quiere ir contigo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, una serie de prevaricaciones en toda regla, todas grabadas, aportadas y demostradas, es más, tengo denunciados actualmente, si no me equivoco, a 6 del año 2018, a otros 2 del año 2020 y a otros 4 del año 2022. Tengo un total, creo que son a unos casi 20 policías denunciados por prevaricación, por omisión de la comisión de la persecución de un delito, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque es lo que hay que hacer. Cuando un policía no hace su trabajo no son dioses, son funcionarios públicos y hay que denunciarles. Vale. Vamos a hacer aquí un pequeño inciso en referencia a lo que me ha dicho mi mujer. A todo esto hay que sumarle una serie de agravantes, ¿vale? Porque mi exmujer lleva con pareja desde el año 2013 que pasó lo que pasó, que ya os lo he contado, y metió a una persona en mi domicilio sin mi permiso y me cambiaron la salud y demás. Vale. Pues es que esa persona que me dijo en el año, en junio, julio del 2017 que me metiese las sentencias por el culo, ese señor, don Jonathan, que sale en los medios de comunicación poniéndome verde y demás, ese señor, aparte, lo que ha hecho es una labor de maltrato infantil. Me explico. Joe llamó a mi hijo y mi hijo está con el móvil encendido en manos libres. Llamadas interrumpidas, así. Llamadas a las que él interviene hablando yo con mi hijo de una manera normal, así. Insultos que recibo por parte de él hacia mi persona delante de mi hijo en las llamadas de teléfono, así. Inclusive hasta llegue a hacerse pasar por padre. Tengo una grabación del día 8 de enero del 2017, para ser exactos, un año y tres meses después del secuestro, en el cual le dice sí, ahora te paso con mi hijo. Eso lo tengo grabado, lo tengo demostrado y lo tengo acreditado. Y si quieres, te paso la grabación o ya lo pondré en otro momento o en otro día si lo tienes a bien. Y este señor se hace pasar por padre. No era la primera vez porque ya en marzo, abril, marzo, abril del año pasado, del 2016, ya lo intentó una vez de una manera más sosallada, más civilina. Pero ¿qué es lo que pasa? Que tú imagínate el daño que se le hace a un niño cuando en el formé psicosocial ya reflejan que la madre dice que es una mala influencia para el niño, que la madre le mal mete, que la madre le está haciendo una manipulación. Si a eso le sumamos que hay un señor que ha aparecido ahí en su vida, que se le han metido con calzador en una casa que no es suya y encima se hace pasar por padre del niño. O sea, fijaos el daño que se le está haciendo a un niño que en esos entonces en 2017 tenía ocho años. O sea, es alucinante. Es alucinante. O sea, esto, denunciarlo. Sinceramente, hay una cosa que se llama delito de suplantación civil filial y eso se puede denunciar a cualquier persona pareja de vuestras parejas que se hagan pasar por el padre de vuestros hijos les podéis denunciar por ese delito. Suplantación civil filial. Lo podéis buscar. No me acuerdo ahora el artículo del código penal que es. Y entonces, claro, el maltrato se va anotando y ya va haciendo media. ¿Qué es lo que pasa? Pues que, claro, que llegamos a casi casi ya en 2019. Llegamos a 2019 y, bueno, llegamos a 2018 y la juzgan por primera vez por sustracción de menores. La juzgan primeramente por el delito penal de sustracción de menores en el año 2018 con una pequeña problemática que llega la juez otra juez poco peculiar no vamos a ponerla en la palestra porque no creo que sea de recibo en la cual esa juez a criterio suyo no del ministerio fiscal ni de las pruebas que aportamos ni de nada decide en primera instancia absolver a la misma mujer a lo cual o sea, estamos hablando de 2018 la juzgan por primera vez o sea, tres años después la juzgan pero ya mientras tanto cometiendo el acto delictivo y la suelve encima ¿qué es lo que supone esto? pues más dilación individa en todos los procedimientos en la ejecución que había pedido en el 2017 en algún 158 en el mismo procedimiento que está aquí disculpa que te interrumpa porque lo increíble de todo esto es que mientras se juzga y no el delito persiste o sea claro, claro, claro es que es como no sé es como si estuvieran cometiendo un atraco y se estuvieran juzgando al mismo tiempo a las personas que están cometiendo el robo o como que se están gastando el dinero perfectamente la gente que ha cometido el robo y hasta que no se juzga aquello pues no le quitan el dinero oye, pero es que el dinero lo estamos viendo es que está ahí no, no, no es que ese ejemplo se le he puesto yo mira ese ejemplo se le he puesto yo hasta fuera de Perdiguero fíjate tú he hablado con policías con comisarios de casos fuera de Palencia fuera de Palencia que todos dicen esto no es o sea esto es para mear en un chargota si hay la comisión de un delito fragante además os lo explico hay delitos públicos semipúblicos y privados los públicos son obligados cumplimiento de seguimiento por la Policía Nacional los semipúblicos y los privados necesitas abogado de procurador y tienes que ir a juzgado pero los públicos como dices tú el robo de un bolso un atropello y me doy a la fuga cosas de esas son de obligada intervención inmediata de la Policía sin orden judicial por esto es lo mismo pero qué es lo que pasa es que esto es público claro es que esto no es una cosa de decir no es que es privado cómo va a ser privado si tú sabes perfectamente que el niño está ahí o sea no es algo privado exactamente por lo tanto yo puedo decir que la Policía en Palencia no voy a decirle cien por cien pues sí puedo decir que un alto nivel de porcentaje de los miembros de Policía de Fuerzas de Seguridad de Estado de Palencia de la Policía Nacional son unos prevaricadores y desde mi punto de vista con todo el cariño se lo digo unos sinvergüenzas porque no han hecho su trabajo y han facilitado que una delincuente haya estado campando a sus anchas siete años en Palencia pero no ahora con el consagrante sino que a partir del ingreso en prisión lo siguen haciendo que ya entraremos en esa materia cuando lleguemos vamos a seguir hablando de la supratación civil filial que me ha dicho un dato muy importante mi ex mujer digo mi mujer me dice Nuria claro es que también hay que decir que en esa grabación este señor el señor Jonathan me llega a decir que ya lo tienen todo preparado para cambiar la situación de que yo sea el padre y pase él a ser el padre y está grabado o sea no es una cosa que me esté inventando ¿qué es lo que pasa? pues que es una situación muy grave bueno a lo que voy la habían denunciado o sea la habían juzgado ya por primera vez y la absuelven y yo una vez más tonto de mí confío en la justicia y me voy a la audiencia provincial para ver qué pasa porque esto no es normal que la absuelvan a una mujer con todas estas pruebas que son más de 700 llamadas transcritas son más de no sé cuánto o sea es que pero si lo sigue cometiendo hay que decir el niño está en su casa ¿cómo va a decir que no se lo ha sustraído? es que no tiene sentido no bueno pues total que gracias a Dios pues la audiencia me da la razón en el año 2019 en octubre sí sí y la audiencia te acaba dando la me da la razón en octubre del 19 cuidado sin prisa no vayamos a hacer que tengamos un esguince a la hora de agilizar los procesos judiciales y que nos da igual que estemos hablando de un menor que hay un menor sustraído total como me dijo una fiscal que me dijo que me dijo una fiscal total el niño ya llevó cinco años con la madre ya que se quede con ella y esto me dijo una fiscal en sede judicial que poca vergüenza bueno ahí tenemos la sentencia creo que es esta ¿no? condeno como toda la criminalmente responsable si la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad penal de un delito de sustracción de menores previsto y penado en el artículo 125 bis 1 apartado 2 del código penal a la pena de dos años de prisión con la accesoría de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena así como a la pena de cuatro años de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de patria potestad o sea no solamente es que tenga una pena de prisión sino que además tiene una se le quita la pena potestad con lo cual la única persona que queda con pena potestad es este señor de aquí o sea la cosa queda una cosa muy importante Juanma si pierdes la patria potestad no tienes derecho a custodia claro es obvio por lo tanto el único hombre la única persona con patria potestad y con custodia soy yo a partir de ese momento pero claro ¿qué es lo que pasa? que como es penal no es como lo civil no es firme ¿qué es lo que pasa? pues que se va al tribunal supremo y el tribunal supremo ratifica las condenas primero primero vamos a la segunda vamos a la segunda sentencia porque hay dos a mi exmujer la han condenado dos veces por sustracción no una son dos de sustracción más la de abandono de familia que hemos comentado previamente pues total que hay un segundo juicio a la primera la condenan por sustracción y abandono o sea por sustracción de menores y bueno pues ya está ya tiene dos sentencias exactamente ya en el supremo también la condena eso en qué año fue también en el de 2019 no lo del supremo no no el supremo ratifica las condenas en febrero del 2022 febrero del año pasado ya está la senada y en octubre y en noviembre del 2020 no octubre del 2022 es decir las dos condenas del penal denunciado del 2015 ¿vale? y del 2018 se hacen firmes en el 2022 para que veáis la rapidez de la justicia siete años sufriendo los juzgados para demostrar una cosa que salta a las luces y que se evite esa comisión del delito pues llega 2022 y sale la primera sentencia firme la quita en la patria potestad te hemos ido a la custodia es más te pagan hasta la liquidación de condena a partir del día 14 de octubre del 2017 de 2022 mi ex mujer no tiene la patria potestad por lo tanto tampoco tiene sí dime antes de llegar a eso claro ya es que no claro el problema es que hemos saltado de 2010 19 a 2022 sí y nos hemos saltado que tiene otro psicosocial en 2019 sí cierto es cierto es que es muy es que es muy importante esa psicosocial se hace a raíz de una denuncia mía por maltrato al menor en el cual ella ya está condenada ¿verdad? o todavía no cuando está condenada en ese informe psicosocial está condenada por abandono de familia y una y una por sustracción no hay más por la audiencia provincial en ese momento estaba condenada por la audiencia provincial y mira estaba recurriendo hay un psicosocial ¿por qué motivo? porque yo la denuncio a mi mujer por maltrato al menor y el juez de ese momento decide hacer un psicosocial más en el psicosocial dice que se manifiesta una animadversión de la madre hacia el padre y que la madre delega en el menor una responsabilidad que no le compete es decir insisto para toda esa recua de gente que va detrás de la familia mía y de los delincuentes que decían escuchen al menor escuchen al menor a mi hijo ahí en el año 2019 si no me equivoco es el sexto informe psicosocial completo porque hay que especificar ¿vale? un informe psicosocial completo es escucho a la madre escucho al padre y escucho al menor porque hay muchos psicosociales que se hacen incompletos o escucho a la madre o escucho al niño o directamente hago lo que me manda el juez que también les hay y yo les he padecido ¿qué es lo que pasa? pues que en el 2019 queda reflejado una vez más las malas artes de la madre en un informe psicosocial firmado por dos especialistas del jubilado y también advierten de que el niño está en una situación de que le anda llegando una responsabilidad que no le compete es más en ese mismo informe del psicosocial del 2019 dicen se recomienda encarecidamente no revictimizar al menor con más informes psicosociales porque ya llevaba unos cuantos diciendo que ya está claro si sabemos que es la madre la que ha roto unilateralmente la relación con el padre sabemos que es la madre la mala influencia sabemos que el niño no tiene esa responsabilidad porque no hay que dársela porque no la tiene bueno a lo que quería comentarte sobre esto si te parece bien me gustaría mostrar sí, sí, claro lo que dice ese psicosocial y es el cambio de tu hijo hacia ti porque claro si bien al principio tienes una relación muy buena incluso cuando ya no vivías con él seguías teniendo una relación buena por teléfono a lo largo de esos años eso se destruye eso bueno se destruye para mi gusto lo intentan destruir yo creo que sin duda alguna no está destruido aunque aparentemente parezca que sí lo intentan destruir sí, sí, sí te digo es verdad que los términos que se llegan a utilizar a mí parece bueno son bastante fuertes bueno esto es lo que lo que ha comentado con relación al niño dice a ver lo estoy poniendo sí, lo estoy poniendo en relación al entorno paterno el menor califica a su progenitor como mala gente argumentando su negativa a mantener contacto con él en base a experiencias personales que acontecieron cuando tenía dos, tres años de edad y se adoptaron medidas de guardia y custodia compartida esto es verdad esto claramente no tiene sentido porque hubiera salido en el antiróxico social porque se le hizo se le hizo con siete años o sea que de repente saca cosas de con espera, espera un segundo Juanma y pone aquí para que veáis lo irreal del informe también pone que cuando el niño tenía dos, tres años cuando el niño tenía dos, tres años mi mujer y yo mi ex mujer y yo en aquello entonces estábamos felizmente casados claro en relación a esta experiencia en comparación con el relato del menor adoptado en el último informe pericial de fecha 23 de marzo del 2016 que es el que ya hemos visto antes se evidencia que el menor obvia algunas cuestiones y plantea nuevas de forma genérica y sin contextualización vamos que aquello no suena demasiado sólido desde el punto de vista psicológico y teniendo en cuenta que desde diciembre de 2015 únicamente no ha habido estancias paternofiliares no es posible descartar que el discurso del menor no refleje memorias falsas o bien una actitud de autojustificación a la negativa a mantener relación con su progenitor extremando la crítica hacia el mismo aún desconociendo datos concretos se contempla la intervención psicopedagógica llevada a cava como posible variable contaminadora vamos eso que alguien le está metiendo malas ideas en la en la cabeza que esto es lo que se llama el síndrome parental síndrome de relación parental de toda de toda la vida y que ahora en España se ha decidido que no existe que esto no existe igual que podría haber dicho que el cáncer no existe decir oye mira hemos decidido por decreto el cáncer ya no existe y todos los que tienen cáncer pues decimos que no tienen cáncer y ya estáis y prohibimos que sale a los médicos hablar de cáncer pues en lugar de prohibir hablar de cáncer prohibieron hablar de síndrome de relación parental y ahora los juzgados tienen que hablar de otras cosas tienen que ponerle otros nombres los que quieran usarlo porque aunque sea síndrome de relación parental dicen que no se puede utilizar y dicen no que eso es asientífico que es imposible que una madre pueda manipular a un niño y cosas por por el estilo me pregunta aquí uno que en realidad me lo sabe a mi mujer que si soy abogado no que si yo soy tu abogada no mi mujer no es mi abogada ni yo soy abogado sabemos mucho de leyes porque llevamos así como la ciudadela de 11 años con esta lucha y esta pelea o sea que como para no saber porque tienes dos opciones o aprendes y te aprendes a defender o te atropella yo le he comprobado a todos los que os he ido entrevistando o la amplia mayoría han aprendido muchísimo muchísimo de leyes vamos otra cosa pero es que también claro los que he entrevistado es porque es gente que se ha preocupado que ha luchado mucho y entonces queráis que no pues habéis aprendido un montón de leyes por eso muchas veces intento causar un poquito a no utilizar términos es que están en los comentarios diciendo que la policía si no se lo ordena a un juez no puede actuar es que mi mujer mi mujer dice se ha escuchado exactamente que la policía no puede actuar sí sí pero es que eso es mentira lo que está poniendo ese señor en comentarios lo vuelvo a repetir es mentira es más voy a decirlo buscad el enlace que pone actuación policial en regímenes de custodia compartida y vais a ver cómo tiene que actuar la policía sin necesidad de orden judicial y es más me baso en el artículo 282 y 284 del código penal digo de la ley de enjuiciamiento criminal lo leéis y cuando lo leáis opináis con criterio porque también quiero dejar a las claras eso que tampoco es cuestión de discutir no 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 hay mucho menos es cuestión de aclarar porque no quiero que haya lugar porque yo estoy diciendo una cosa luego hay gente que igual quiere aportar su granito de arena porque es su opinión y yo la entiendo y la respeto pero tengo que desmentirlo porque eso no es cierto la policía tiene la obligación de persecución de los delitos públicos eso queda claro pero bueno volvemos con el caso eso el psicosocial lo que refleja es eso que el niño está haciendo está malmetiendo contra contra ti y por eso muestra una visión negativa de su figura paterna que hasta ese momento pues no tenía y luego una pregunta ¿qué años tenía ahí mi hijo? estamos hablando de 2019 ¿no? cuando se hizo este tenía 10 años ¿no? 11 12 ya casi 12 años ¿qué es lo que pasa? y que luego encima en ese mismo informe como se estaba puntualizando es muy importante decir que el mismo psicosocial viendo lo que hay de contaminación de tal de que le están delegando una responsabilidad que no le compete que la madre es la que ha decidido unilateralmente de la ruptura de la relación paterno-filial dice bien claro se recomienda encarecidamente la no revictimización del menor en más informes psicosociales porque el niño insisto ya llevaba 6 hasta en aquel entonces ¿qué es lo que pasa? pues que el daño y las amenazas que me dijo el señor Jonathan de que él se iba a hacer pasar por padre y las amenazas de mi ex mujer por vía telefónica como has podido escuchar en una grabación que te he mandado del día 31 de diciembre del 2015 en la que me llama de todo menos bonito que me llama droga chupa y 20.000 cosas más que habrás podido oír porque te he pasado la grabación ¿qué es lo que pasa? pues que eso lógicamente va haciendo mella en el menor no síndrome de alineación parental para mí es maltrato maltrato y una cosa sobre el síndrome de alineación parental para Irene Montero y esos indigentes mentales que apoyan a cierto partido político el síndrome de alineación parental viene reconocido por la organización mundial de la salud y viene reconocido por el tratado europeo de derechos humanos por lo tanto creo que son dos entidades bastante superiores a cualquier cerebro que tenemos aquí que suelta violadores o agresores sexuales a la calle proseguimos con el con el caso entonces después de muchos años y de que ya quede condenada y de que tal yo imagínate también te he mandado que a ver si lo tienes por ahí y lo puedes enseñar un yo solicito un 158 en el año 2022 ¿vale? 2022 mi hijo ya tiene casi tercer año casi 14 bueno sí lo tengo lo tengo pero antes de eso estamos ya en 2022 y en 2020 es cuando tiene una segunda condena ¿no? sí en 2020 pero sale lo que es la primera no sale la ratificación del supremo ya te digo desde que sale para que la gente se entienda ya es para ir de forma cronológica o sea es verdad que la primera condena todavía se está recurriendo pero en 2020 hay otra condena sí la segunda condena por sustracción de menores que es todavía más dura porque es que es la que encima habla de todo el periplo de sustracción desde el año 2015 hasta la actualidad hasta ese momento que era 2020 sí, sí, te parece sí, sí claro por supuesto para el paso de la edad condenar y condeno a como autora responsable criminalmente de un delito de sustracción del menor ya definido sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal a la pena de dos años de prisión accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena inhabilitación para el ejercicio de la patria protestada durante el tiempo de cinco años con imposición a la misma del pago de la mitad de las costas procesales incluidas las de la acusación particular de dicho porcentaje o sea ya se le suman cuatro años de cárcel o sea dos que tenía antes más dos que tiene ahora recordemos que con los dos primeros ya entra porque tiene antecedentes por lo que comentábamos antes del abandono de hogar sí perdón así que entre vamos que esperaban cuatro años de cárcel sí pero bueno esto repito o sea que el niño me está repasando todo esto el niño sigue allí y sigue allí hasta 2022 por lo que me estás contando no no que el niño sigue allí secuestrado pero ahora ahora vamos a ese tema entonces mientras que el niño sigue allí secuestrado las condenas van cayendo yo sigo reclamando a la policía yo voy alguna vez a la policía nacional a pedir su auxilio voy al juez digo oiga que no sé qué ni puto caso entonces en 2022 presento un 158 lo presento en 2021 ¿vale? pero esto del 158 que la gente en teoría sepa que en teoría el tiempo legal es entre 7 y 15 días para celebrar una vista de 158 precisamente porque hay un menor de por medio ¿qué es lo que pasa? pues que no lo hacen en los juzgados se lo pasan por el forro son así los letrados de administración de justicia los cuartos este ¿verdad? a ver ¿cuál es? se lo he puesto el es que no lo leo bien no, no, no esto es después esto es de noviembre de este año no yo pido un yo pido un 158 en 2021 y se celebra en enero del 2022 en el enero del 2022 vamos a la vista mi abogada por aquí entonces Raquel Laura por un lado y yo y ella seguía cometiendo el delito o sea ella seguía sin entregar al menor y y sin cumplir con el requerimiento que no sé si os acordáis de los 15 días del año 2017 ¿qué es lo que pasa? que vamos al juicio y yo le digo a la juez tiene dos sentencias por sustación que van camino de ser firmes tiene una sentencia firme por abandono de familia tiene ¿qué más? tiene está cometiendo el acto directivo de secuestro actualmente en el momento y el artículo 94 el que reformó Podemos los de Podemos el año pasado en el 2021 sí en el 2021 decía en el artículo 94 lo que tengo que decir es que cualquier progenitor que tuviese una causa penal automáticamente se le inhabilitaba para el ejercicio de la custodia de su hijo pero claro solamente se aplica en hombres ¿vale? ¿qué es lo que pasa? pues que el juez don Gabriel don Gabriel lo bajamos ahí decide me lo paso por el forro de la gabardina y me da igual que siga delinquiendo me da igual que tenga dos sentencias de condena me da igual que tenga antecedentes penales firmes por abandono de familia me da igual todo me da igual el artículo 94 del código civil me da igual lo que diga usted es más me da igual todas las grabaciones que usted me está aportando demostrando todo lo que usted me está diciendo me da igual todas las sentencias que usted me acredite se queda la custodia como está punto ni más ni menos a tomar por saco tú dices a ver que los policías prevaricadores no te hagan caso mal pero pasable pero ya que encima un juez prevarique de esa manera tan clara y tan fragante pues ya es un poco ya ultrajante seguimos avanzando pero una cosa claro estamos hablando de que dice que la custodia se queda como está pero si la custodia como está sigue siendo una custodia compartida ¿no? sí pero si la custodia compartida es que no se cumple exacto pero como que se quede como está o sea que se queda ella por su coño con el niño no, no, no él dice que se queda como está según la sentencia 31 que es custodia compartida por semanas pero claro ¿de qué sirve que tú digas en una sentencia que se queda por semanas si no se cumple? es más te están advirtiendo que no se está cumpliendo pero te da igual pero tú lo dejas reflejado se queda con custodia compartida como estaba ¿qué es lo que pasa? pues que ¿qué puedes esperar de un juez cuando también le dices que hay un requerimiento del 2017 que hay 15 días que no ha cumplido le está diciendo que tiene sentencias por sustitución de menor y hay un apartado para que la gente sepa y os lo recomiendo que os lo leáis porque la información en estos casos es poder siempre no hay que ir de ignorante el artículo 158 del código civil del reino de España dice que un juez cualquier juez ya se hace en vía civil o en vía penal puede tomar medidas urgentísimas y cautelarísimas y en su apartado 3 habla de para evitar un caso de sustracción ya sea realizado por cualquiera de los dos progenitores o terceras personas es decir ese artículo 158 ya le está diciendo al juez que tiene que tomar las medidas drásticas debido a que el delito de sustracción viene tipificado en ese artículo pues eso en mi pueblo si un juez no lo hace es prevaricar por eso yo digo que don Gabriel para mi gusto es un prevaricador number one de Palencia y posiblemente de España es más fijaos hasta donde llega la mala fe de este juez que el mismo 20 de enero 22 de enero del 2022 tiene en la puerta del juzgado a mi hijo que le lleva a su madre como evaluarte y estandarte después de haberle manipulado y jodido la vida durante 7 años para que hable mal del padre y hable bien de ella pues el juez decide no escucharle porque lógicamente si no está citado no tiene la edad suficiente todavía para declarar y demás pues es lógico que no declare y es más en esa sentencia en ese auto del 658 el juez dice que van a citar a mi hijo para llamarle para un informe psicosocial pero no se cumple bueno llega febrero de 2022 Tribunal Supremo ratifica la primera condena de las dos que tiene de dos años de cárcel y la indemnización de apatia potestad yo digo joder ya es firme ya me tienen que dar al niño ya me tienen que dar al niño y me dice tanto el juez del civil como la policía estamos hablando de que la sentencia se hace firme si si firme en el momento que el supremo que va a la cárcel si si o sea no hay vuelto va a ir a prisión seguro o sea no sabe cuándo pero va a ir seguro por otro lado que yo voy a mi abogado voy al juzgado voy a la policía voy a todos los sitios a pedir que me den al niño porque eso es firme que va a entrar en prisión y me dicen que no que lo que hay que hacer lo que hay que hacer es pedirlo hay que pedir una ejecución de sentencia y yo digo vale no tengo ningún problema en pedir ejecución de sentencia yo pido las que hagan falta pero mientras que se pide la ejecución y se lleva a cabo esa ejecución que me devuelvan a mi hijo que lo lógico no repararé el daño de manera inmediata antes de que ingrese en prisión pues no hay cojones no hay cojones os voy a recomendar otro artículo del código de la ley de enjuiciamiento criminal para que os lo empolléis y lo uséis en casos de este tipo el artículo 544 TER del código de la ley de enjuiciamiento criminal dice que cualquier juez conocedor de instrucción de una situación donde hay unas víctimas tiene la obligación de prestar unas medidas de protección a las mismas que es donde lo que estoy terminando de preparar junto con mis abogados de preco jurídicos Carlos y Pablo dos grandísimos profesionales que para pedir que ya de una manera inmediata me entregan al niño pero bueno total que pedimos la ejecución llega la ejecución en octubre del 2022 y lo primero que hacen es quitarla la patria potestas yo cuando la quitan la patria potestas con la hoja de cargos me voy a ver es lo que te mostraba antes ¿no? no aún no queda muy poquito queda un mes queda solo un mes total que yo con lo que es la liquidación de cargo de la patria potestas la liquidación de condena yo me voy a hablar con un señor que se llama José Manuel inspector jefe de policía judicial de Palencia ¿vale? digo mire no tiene la patria potestas por lo tanto no tiene la custodia por lo tanto mi ex mujer sigue delinquiendo por lo tanto va a entrar en prisión por lo tanto total todo acreditado grabado y me dice el inspector no 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 a mí no me ha dicho nada el juez yo yo usted a mí me está diciendo que esta señora está cometiendo un delito pero ¿y si no? en vez de ¿y si no? es ¿y si no? total que el policía don José Manuel el prevaricador se niega a la persecución de un delito público hacerle una cosa que se llama omisión de la persecución de un delito y se llama dejar de ser sus funciones y se llama colaboración necesaria en el delito que precisamente estoy denunciando porque si tú no intervienes estás colaborando con el delito que estás permitiendo que se siga cometiendo pero bueno pues nada vamos a esperar a ver si el juez del penal también toma alguna decisión con respecto al menor pues toda que llega la en octubre no en septiembre del 2022 pido al juzgado número 3 en base a que ya son firmes las sentencias que me entregan al menor y ahora sí que vamos a llegar a ese papel que tú tienes el día 16 de noviembre el juez del juzgado número 3 el juez prevaricador don Gabriel dicta un auto que va a poner aquí ahora don Juanma ahí lo tenéis pone se acuerda requerir a la madre doña para que cumpla en sus propios términos lo ha expresado en la ejecutoría entregándole de forma inmediata la custodia del menor al padre don Francisco con los apercibimientos expresados en la presente resolución o sea esto ya es el juez lo está diciendo claramente hay que entregarle el padre a este hombre digo al padre al niño a este hombre exactamente madre mía está claro más claro no puede ser es más al día siguiente el día 17 de noviembre la notifican a mi ex mujer a través del juzgado número 1 de lo penal que la dan 10 días para ingresar en prisión total que yo ya sé que va a ingresar en prisión la dan 10 días no le da más remedio que entrar en prisión por todo lo que tenía todo lo que tiene acumulado el juez del civil dice que me tienen que entregar al niño digo ya por fin me van a dar al niño digo bueno vamos a ver si me lo da ella por las buenas porque como tiene hasta el día 27 que tiene que ingresar en prisión digo a ver si hay suerte y me dan a mi hijo pues te da que el día 27 de noviembre entra mi ex mujer en prisión y no me dan al niño no me dan al niño la madre ¿qué es lo que pasa? pues que yo como he visto que mi ex mujer doña Nuria digo doña Nuria doña Laura usa a mi hijo en las redes sociales en vídeos y audios para intentar con fines espurios intereses espurios para intentar lavar su imagen después de 7 años de manipulación poco le tiene que hacer al niño para que el niño manifieste o haga o diga lo que ella quiera es como un títere en sus manos no es un niño es un títere manejado a tal como decían los informes psicosociales que hemos mostrado anteriormente ¿qué es lo que pasa? pues que yo digo como lo ha usado en las redes sociales lo está sacando en los medios de comunicación nacional como el programa de Ana Rosa 4 al día además la 8 Valencia y demás y digo pues esta es capaz de llevarse a la prisión pues total que yo el día 27 como sé que va a ingresar en prisión y más o menos aquí ahora por lo que ha dicho su abogado el abogado de ellos yo cojo a mi mujer a Nuria a mi actor mujer y nos vamos a la prisión de Villanubla para ver si en ese momento está mi hijo allí llamó yo a la policía bueno llamamos a la Guardia Civil que luego nos derivó a la Policía Nacional para ver si le está allí que le busquen y si le encuentran que me le faciliten tal como dice ese auto que tú has enseñado que no es mentira o sea que es el que está ¿qué es lo que pasa? pues que llega la Policía Nacional aparte de insultarnos y amenazas y demás cosas que nos dijeron allí delante de las cámaras de televisión que nos sacaron esas amenazas ni esos insultos pero si los tenemos nosotros recogidos total que me dice el jefe de policía de Valladolid que mi hijo no está allí que han estado buscándole por los coches y que dicen que no lo han encontrado que puede estar pero que ellos a simple vista no han logrado ver a mi hijo en ese sitio y a lo cual el juez de Policía Nacional me insta que vaya a presentar una denuncia por desaparición de mi hijo que soy el único custodio y el único en la patria potestad con buen criterio yo me voy a la Policía Nacional pum 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 a la Comisaría de Policía Nacional de Valladolid a la más cercana y presento la denuncia correspondiente por desaparición y es más en la denuncia de desaparición digo que mi hijo no ha sido entregado por doña Laura por lo tanto tal como le percibe el juez en el auto en el decreto y en la diligencia de ordenación en los tres requerimientos que le hacen de entrega del menor al padre le advierte de que está cometiendo un nuevo delito de sustración por el cual ya tiene caso abierta que se llama 54 barra 2023 del juzgado número 4 de Palencia por ese delito de sustración y de desobediencia pues total que voy allí lo denuncio y aparte de denunciar a Laura lógicamente que es la que no me ha entregado al niño denuncio a a a varias personas que pienso que pueden estar con mi hijo entre ellos mi propia madre algún hermano mío y familia de de mi ex mujer aparte de su propia pareja don Jonathan y lo denuncio además les doy la dirección de cada uno los teléfonos de los que dispongo y además es más inclusive hasta facilito el número del teléfono de mi hijo que le tengo y digo para que ustedes puedan contactar con él inclusive poder llegar con él a un acuerdo para ver dónde quedamos y que me lo entregue entonces la que el poesía me recogerá la denuncia me dice vaya a su casa y le avisan a mis compañeros de Palencia porque el niño está en Palencia supuestamente y le avisan a mis compañeros de Palencia pues pasa la noche no dormimos una mierda mi mujer y yo preocupados no va a ver a qué hora nos llaman qué cojones está pasando porque esto no es normal pues claro mi exmujer entró a las 6 de la tarde y eran las 10 las 11 las 12 de la noche la 1 de la mañana las 2 de la mañana a ver si el niño supone que estaba con la madre la madre está en la cárcel ¿dónde coño está el niño? pues un novio uno a dormir o sea anoche creo que dormimos creo que si fueron una hora o media hora y total que el día siguiente pues como yo tenía el domicilio estábamos residiendo en una vivienda enfrente de justo además justo enfrente de la Comisaría de Policía Nacional cruzamos la carretera después de desayunar bueno desayunar de tomarnos el 34º 38º café y cruzamos la carretera nos dirigimos a la Comisaría de Policía Nacional de Palencia al cual yo pido hablar con el inspector jefe de Policía Judicial don José Manuel que sé que está al tanto de lo que está sucediendo y le presento la denuncia presentada en la Comisaría de Policía de Valladolid le digo mi hijo está desaparecido mi hijo el único que tiene la custodia y el único que tiene la patria potestad soy yo mi hijo está con personas que legalmente no tiene que estar mi hijo está en serio riesgo de desamparo y está en un peligro grave a lo cual como tú tienes acceso a esa grabación que te la has facilitado y me has dicho que tenías algo preparado pues me gustaría que pusieses algunas de las lindezas que dijo este señor voy a poner dos pequeños fragmentos el primero es más largo y bueno para que os hagáis una idea de cómo de cómo lo entiende bueno cómo veía este policía el asunto vamos a ver está bastante fuerte creo que lo escucharéis bien yo le he subido el volumen en el momento que estaba más bajo yo creo que se escuchará bien pues mira yo le presenté una denuncia debido a que mi mujer ya está en prisión y como ya ha ingresado en prisión y ya no tiene a mi hijo pues no se me ha entregado a mi hijo ni antes ni después de que ella ingresase en prisión por lo tanto yo presenté ayer una denuncia de desaparición de mi hijo entonces lógicamente lo que quiero saber es desde ayer por la tarde que lo denunció en la comisaría de policía de la calle Gerona en Valladolid a fecha de hoy qué pesquisas se han hecho para averiguar dónde está mi hijo y lógicamente una vez que se realicen las pesquisas yo creo que lo que procede según creo yo o tengo entendido con el protocolo es ponerlo en conocimiento del juez para que el juez decida qué es lo que hay que hacer el hijo vale no, ya también lo tengo el juez ya tiene conocimiento de todo esto y tiene abierto un procedimiento para entregarle a usted a su hijo lo que pasa es que tienes un procedimiento y lleva a sus plazos y el procedimiento está en las jautas que manda el juez sí no lo voy a discutir pero independientemente de eso al ser mi hijo y haberlo denunciado y haber puesto una orden de que mi hijo está desaparecido me imagino que la puede decir pero el hijo su hijo no está desaparecido no está desaparecido pues la primera noticia que tengo si me hace el favor de informarme soy yo mismo el juez ha desaparecido mi hijo ¿dónde está? es que usted no tiene la guardia de custodia del menú ojito, eh ojito que resulta que el policía dice que el niño no está desaparecido y dice que tú no tienes la guardia de custodia pero ¿cómo que no la tiene? claro que la tiene el hecho eres la única persona que la tiene Juanma, una cosa este señor se supone que ha aprobado una oposición eh cuidado ojo al dato eh sigue, sigue voy un poquito de hacia atrás venga no está desaparecido no está desaparecido pues la primera noticia que tengo si me hace el favor de informarme si yo mismo si usted está desaparecido ¿y dónde se encuentra? ¿dónde está? es que usted no tiene la guardia de custodia del menú ¿ah no? no ¿quién la tiene? ¿la madre? no la madre tiene habilitada la patria pues está ¿la madre? la madre tiene habilitada dice que la tiene habilitada que también es mentira de hecho está justo lo contrario espera, espera permíteme aquí ahora un inciso antes de que diga la siguiente salvajada que va a decir el señor jefe que ahora lo vais a escuchar va a decir dice el juez está informado de todo mentira mentira está informado el juez que él quiere que esté informado porque ante la denuncia que yo presento en la policía nacional el día anterior se abre causa en el juzgado de Palencia y el juez instructor a ese juez instructor de ese juzgado número 4 que es donde está esa denuncia este señor por ley no porque lo diga yo sino porque lo dice la ley de enjuiciamiento criminal le tiene que pasar información del atestado de lo que está sucediendo con mi hijo no al juez del juzgado número 3 de lo civil no 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 al del 4 de instrucción de lo penal por este nuevo delito o por lo tanto está cometiendo 1, 2, 3, 4, 5 delitos pero eso es mi pueblo no es que sea que se haga el tonto o que no sea conocedor sino esto se llama prevaricar y mentir claramente a un ciudadano que está siendo humillado y maltratado y siendo una víctima de lo que están haciendo sigue vamos a seguir ¿y dónde se encuentra? ¿dónde está? es que usted no tiene la guardia de custodia del menú ¿ah no? no ¿quién la tiene? ¿la madre? no, usted está la madre tiene habilitada la patria potestada ¿la madre? la madre tiene habilitada la patria potestada por una sentencia ¿no? la tiene deshabilitada inhabilitada inhabilitada o sea, no tiene la patria potestada por lo tanto hay un procedimiento abierto en instrucción 3 para determinar el régimen de custodia ¿y el niño que se queda? ¿con quién? el niño estará con quien le termine la madre hasta que el juez del monte se termine o matará eso no es así eso es una salvajada legalmente ella al ingresar en prisión tiene el derecho a la custodia la custodia no es una cosa que se pueda ceder yo no estoy te cedo la custodia a ti judicialmente y legalmente no se puede hacer así entonces si la madre no puede ejercer la custodia inmediatamente aparte que también la pérdida de la patria potestada tiene habilita de tener la patria la custodia de tu hijo eso lo determinará el juez no, no es que eso es la ley no es que lo determino pero bueno que yo no voy a determinar la ley el niño no está desaparecido porque de momento está con la madre o con la persona que haya determinado la madre si la madre está en la cáncer pues eso a ver este señor que como hemos dicho antes el señor José Manuel aparte de prevaricar este señor se tiene que saber lo que es la ley porque además que se lo obliga y se lo exige su cargo no porque lo inventa normalmente yo es porque se lo exige su cargo este señor además si tuviese algún tipo de dudas te lo digo porque se aplica así porque por ejemplo te vamos a poner el caso de lo que le gusta tanto a estas feministas tan de hoy si una mujer va y dice que el padre no ha entregado al niño lo primero que hace la policía nacional es presionarse en la casa del padre segundo lo segundo que hacen es llamar al juzgado para saber en qué situación se encuentra el menor qué sentencia es la que está en vigor y tercero toman acciones legales o medidas oportunas en función de lo que esté dictado por el juez sin que el juez le diga lo que tiene que hacer directamente ¿qué es lo que hay en vigor? pues esto es lo que hacemos o en el caso de que una mujer diga que hay que denunciar a un hombre por violencia de género lo primero que hacen es detenerte para impedir el daño o el dolo o lo que sea este juez este policía ni llama al juzgado ni informa al juzgado ni hace nada lo único que hace es mentir diciendo que la madre tiene apatia potestad que la madre ha decidido pero ¿quién es la madre para decidir nada sobre un niño que no tiene ni apatia potestad ni la custodia? ¿quién es? ¿quién es la madre? ¿quién? es que lo plantea sí, no, no eso lo ha decidido a la madre pero ¿cómo lo ha decidido a la madre? lo ha decidido a quien tenga la apatia potestad y ella ha perdido la apatia potestad que como indica claramente una sentencia y además no solamente la ha perdido durante cuatro años la primera sentencia y cinco años la segunda que son un total de nueve años sin poder ejercer la apatia potestad y eso no es no, mira ahora ella puede decir que no eso no lo tiene puesto en ningún lado es que es absurdo pero bueno tengo otro fragmentito más porque sí, ponle, ponle dijo otra cosa que también me resultó mucho masiva este es más cortito pero ojito nosotros lo hacemos el procedimiento de su hijo no es un procedimiento habitual y su hijo está con la guardia custodia de su ex hasta que el juez no determine la entrega ¿cómo, cómo? está con la guardia y custodia estando en la cárcel pero señor de verdad usted se ha leído las sentencias que le mandé por correo electrónico yo creo que usted está hablando desde un desconocimiento abrumador perfecto, perfecto mira como usted está hablando de un desconocimiento ¿de guardia? no, es que me diga usted que la guardia custodia la tiene en el mes cuando es custodia compartida por semanas usted no puede decir eso porque son 7 años sin verle ¿y por qué? ¿por qué? por tu culpa o sea, ya el colmo de la gente se pone pero ¿cómo vas a tener tú la custodia compartida si llevas 7 años sin verle? pero si es por vuestra culpa hijo sí, sí, sí es que es así hijos de es que es increíble es que es piñeteramente increíble o sea, te tira 7 años sin poder ver a tu hijo por culpa de la incompetencia de las fuerzas del orden y encima dice ¿pero entonces tú cómo vas a tener? es que es increíble sí, sí, sí es que es así es más que sepas que en la denuncia es que viene además como como picha al culo que digo yo hay una de toda munición a mi madre por los delitos de secuestro y está abierta a la causa y la van a empurar o deberían de empurarla pero el fiscal vas a flipar porque es que esto es para contarlo y me haré una chargota o sea el fiscal de ese juzgado que si no me equivoco es el número 1 de Palencia dice que lo que está en vigor es un auto del día 16 de diciembre en el que supuestamente le han dado la custodia a mi madre que es mentira y no existe o sea no es que no exista existe el auto pero no es firme el que firme es el que tú has enseñado ¿vale? además hay requerimientos del juzgado número 1 que te le he pasado también que te le he pasado a última hora en el cual dice que el auto que está en vigor es el día del 16 de noviembre y que no hay nada posterior a él que lo cambie es decir entrega inmediata al padre punto no hay más que hablar pues el fiscal en documento público falsea ese documento público pues eso se llama falsificación en documento público un fiscal no un mintundi un fiscal diciendo que lo que está en vigor es lo que custodia para la abuela porque lo dice él porque es el más guapo que nadie pese a que el juzgado número 2 le ha dicho que no y segundo dice que la culpa es mía que si yo llevo sin ver a mi hijo tanto tiempo es culpa mía es lo mismo que ha hecho este policía o sea este sinvergüenza te lo digo sinceramente sinvergüenza porque no le puedo decir más cosas porque si no me denuncia pero lo que sí le puedo decir es un prevaricador de mierda si no ven y me denuncias por llamarte prevaricador porque le puedo demostrar que lo eres eso sí demuestra a mí demuestra a tú que yo estoy mintiendo o que estoy difamándote mentiroso entonces este sinvergüenza es capaz de culpabilizarme a mí ¿cómo va usted a tener la custodia compartida? se lleva siete años y se vele coño hostia será que no ha habido veces al policía a veces al colegio veces a la comisaría de policía veces al juzgado he hecho manifestaciones he hablado con el alcalde he hablado con doscientas mil personas y no me habéis hecho ni puto caso y es más que no me haga caso el alcalde pues mira me da igual pues mira es un pantomimo porque nadie por saco el sabrá pero que no me haga caso la policía nacional que lo dice la ley de enjuiciamiento criminal eso es un delito muy grave coma o sea eso se llama prevaricación en toda regla o sea no pueden decir que no prevarican porque tú has oído lo que ha dicho este señor y tú has leído el auto del día 16 de noviembre que has leído anteriormente por lo tanto ¿qué miente? ¿el auto? ¿yo? ¿o el policía? ¿el policía? es que no hay más y esto es lo que pasan miles de padres todos los días en España no yo solo ¿pero qué es lo que pasa? que yo sé que puedo decirlo y lo digo además bien claro y se lo digo a todo el mundo soy el único caso en España con la madre condenada tres condenas penales firmes con una madre con cuatro años de prisión que está dentro de prisión desde hace casi cinco meses es más hoy 27 de abril hace cinco meses que mis mujeres están en prisión y hoy a fecha de hoy teniendo yo solo la custodia y teniendo yo solo la patria potestad soy el único español del mundo que no está con su hijo por culpa de gentuza como este de gente que es don José Manuel y por culpa de un juez prevaricador que se llama don Gabriel y lo digo así de claro y soy el único hombre del mundo que teniendo todo claro conciso que tú lo has enseñado aquí los documentos y todas las pruebas está sin su hijo por actos delictivos de la justicia española tanto de policías como de jueces y fiscales y es que es así o sea es una aberración o sea es una aberración brutal porque hombre yo mira cuando tenía secuestrado mi ex mujer a mi hijo yo me decía bueno tranquilidad poco a poco ya entraron a la prisión ya entraron a la cárcel venga tranquilidad no porque quiera vengarme de mi ex mujer sino porque era el único yo veía que era el único camino para que me devolviesen a mi hijo una vez que está la madre en prisión ya no hay más objeciones pues tócate los pies tío que te tengas que encontrar con esto Juanma es durísimo es más yo llevo de baja desde el mes de noviembre por ansiedad porque no hago vida porque yo entendía que antes era una situación atípica anormal pero que bueno no te digo que se pueda llegar a entender pero bueno que teniendo en cuenta la corrupción que en la justicia española pues venga se podía tolerar pero ya esto no o sea esto esto está creado y demostrado que hay jueces que están obcecados en no darme a mi hijo hay policías que su misión única y exclusivamente es mentir y engañar y por lo tanto soy el único subnormal del mundo yo creo porque soy mi hija me trato y me tengo que tachar de subnormal porque es como me tratan no porque no porque yo lo sea o yo me considere sino porque es como me tratan Javier tengo una duda de todo de todo esto bueno hemos llegado hasta 2022 ahora mismo de aquí al futuro ¿tú cómo cómo lo ves? a ver yo ahora tengo mis esperanzas depositadas en el juzgado número 4 que es donde están abiertas las dirigencias de esta denuncia que habéis oído al señor Pina mentir en ese en ese juzgado con mucho con mucho retraso y con mucha dilación indebida se han abierto la causa penal ¿vale? de momento han abierto la causa penal solamente a nombre de mi ex mujer ¿vale? ¿por qué? pues porque la juez con la documentación que se aportó igual inicialmente le creó esa duda y solamente abrió inicialmente la causa contra mi ex mujer pero claro no puedes entender que el niño siga a fecha de hoy teniendo en cuenta que solamente puede estar conmigo y no esté no puedes entender que solamente sea culpable la madre doña Laura que está en prisión sino que hay más gente que está interviniendo mi madre mis hermanos la pareja de mi ex mujer más gente pero para eso tiene que hacer una serie de averiguaciones que a fecha de hoy todavía no las ha hecho por eso te estaba diciendo antes que estábamos preparando en conjunto mis abogados de preco jurídicos grandísimos profesionales Carlos y Pablo y yo un escrito a ese mismo juzgado pidiendo una serie de medidas urgentísimas basándose en el artículo 158 que os he comentado antes que os recomiendo a todos que los leáis y os agarréis a él porque es mano de santo en ciertos casos tan graves como este y luego sobre todo en el artículo 544 ter del código penal o de la ley de enjuiciamiento criminal en el cual dan una serie de prebendas para proteger a las víctimas y aquí las víctimas somos mi hijo y yo entonces la juez tiene que estar obligada es más el día 5 de mayo estamos hablando del viernes de la semana que viene mi ex mujer va a declarar la han citado a declarar la tenía la declaración otro día pero por la huelga de los funcionarios la han pospuesto al día 5 de mayo y tiene que declarar yo no creo que declare ojalá que declare porque las preguntas están más que claras y son claras y concisas pero el problema es que yo espero que antes de ese día 5 de mayo la jueza a raíz de este escrito que vamos a presentar tome ya medidas urgentes porque no podemos entender que o sea yo no lo entiendo o sea yo creo que toda la gente que está viendo el programa ahora mismo en directo y si no que lo escriban y me corrijan creo que ha quedado claro que el niño sigue sustraído estamos hablando que en pleno siglo XXI en un estado de derecho hay un niño que tiene la obligación de estar con su padre que tiene el derecho de estar con su padre y que la ley así lo dicta tal como lo has mostrado tú Juanma y no está con su padre pero no de dos días o tres días sino desde hace más de cinco meses y diez días para ser exactos entonces yo tengo ahí depositadas mis confianzas mi confianza máxima y plena en el juzgado número cuatro porque está claro que el juez del tres don Gabriel que es un ser patético y prevaricador no va a mover un dedo el juez del uno le va a costar pero hará lo que tiene que hacer porque el juez del uno es la que lleva la denuncia la que contra mi madre y luego el juez del cinco y del siete que es el que lleva los casos de don Jonathan que es la pareja de mis mujeres por los mismos delitos sustracción del menor retención o secuestro maltrato y demás también le va a costar pero lo van a hacer ¿qué es lo que pasa? pues que esto lo de siempre que el tiempo pasa y el tiempo pasa y el tiempo pasa y el daño que es esta acción es irreparable es lo que te decía que es que es una infancia ya perdida ¿ahora mismo qué edad tiene tu hijo? ahora mi hijo tiene 14 años o sea legalmente bueno no tiene 14 el día 15 de mayo va a hacer 14 años ¿vale? no miento tiene 14 años va a ser 15 es que ya me bailan los números con tantos años va a ser 15 años el 15 de mayo hace 15 años ¿qué es lo que pasa? que legalmente tiene esa edad pero yo ahora tal como hemos leído los informes psicosociales mentalmente o emocionalmente o anímicamente tiene esa edad ¿judicialmente la tiene? yo creo que no ¿por qué? porque como bien han reflejado si está contaminado está leccionado ha sido maltratado durante tantos años teniendo en cuanto a los conflictos de la acta es el síndrome de Estocolmo y muchas cosas más el SAP y muchas cosas más que podemos alejar yo creo que la edad de mi hijo mental en tema jurídico no puede ir acorde a la edad que tiene él físicamente ¿por qué? porque es imposible o sea a un niño que tú solamente le has contado una versión al que le llevas protegiendo que es más que... desde luego es verdad que sí que claro que tiene que estar confundido con respecto a muchas con respecto a muchas cosas yo no sé cómo ir a desarrollándose todo de verdad que en tu caso es verdad que es de los más injustos que hemos visto por motivos obvios ¿sabes? porque es que uno piensa bueno y si la justicia me da la razón bueno pues da lo mismo o sea parece que son papeles que se quedan que a nadie porque al final eso al final se transforma lo que importa al final es la realidad material y es la que es la que tristemente la que tristemente tenemos sí pero es que yo te voy a hacer el tiempo de ir a el chico irá madurando y bueno yo creo que al final tendrá que ser su voluntad la que tristemente hombre yo espero que no yo espero que no espero que sea su voluntad la que acabe haciendo que quiera acabar viéndote como he visto que ha acabado pasando en otros en otros casos no sé hombre yo espero sinceramente que la voluntad de mi hijo pueda aflorar lógicamente la voluntad real la voluntad ya con toda la información pueda aflorar y pueda llevarse a cabo pero lógicamente a fecha de hoy insisto como no es una personalidad o es una decisión suya voluntaria sino que ha sido una decisión inculcada durante muchos años a fecha de hoy lo que primero que tiene que hacer es como yo soy su padre y me preocupo mucho por él yo ya tengo preparados dos profesionales entonces lo primero que tiene que hacer es quitarle de ese nido de víboras con quien inculcan odio a diario en contra de su padre y lo digo así de claro porque le inculcan odio irracionadas a su padre entonces lo primero que tiene que hacer es facilitarme a mi hijo para que yo le lleve a donde yo quiera conveniente que para eso soy su padre para eso tengo la custodia para eso tengo la patria para reparar el daño que le han hecho y yo lógicamente yo no voy a ser como como la parte contraria yo si el día de mañana cuando su madre cumpla y los demás cumplan con sus quehaceres penales yo entiendo yo entiendo que yo no le voy a privar a mi hijo de que esté con su familia materna o con mi propia familia mi madre y mis hermanos pero si tiene que haber lo primero que hay que hacer es quitarle ese odio y esa inquina irracional que se le ha inculcado durante todos estos años porque es mi deber y lo que no se puede hacer es permitir que esto se siga alargando y entonces yo lo que pido a los juzgados aquí delante tuyo Juanma en tu canal muy agradecido de que me hayas invitado le pido a todos los jueces que lo estén viendo a todos los policías que lo estén viendo que tengan corazón y de verdad que tengan honradez y que les dé vergüenza lo que han escuchado anteriormente les pido que hagan todo lo posible para que mi hijo esté lo antes posible conmigo ¿por qué? porque es la única manera de poderle dar una vida digna a mi hijo en un futuro porque imagínate sí, sí, perdóname perdóname termino tú imagínate qué futuro le puede esperar a un niño al cual has educado durante siete años en que si no vas al colegio no pasa nada que si insultas te insultan a tu padre delante tuyo no pasa nada un niño al que le han enseñado a que no cumplir con la ley no pasa nada o sea a un niño que no le inculcas una serie de valores dime tú el futuro que le puede esperar porque cuando tenga 18 años pues que termine ojalá que no y ojalá que me equivoque porque se pueda revertir la situación cuando mi hijo esté conmigo pero tiene muy mala solución porque acabarán pues como el gran programa este que se hacía antiguamente de hermano mayor que los niños que en 16 17 años total que venían de familias desestructuradas y venían pues en plan violento en plan salvaje porque se creían el derecho de todo porque como no les han enseñado a respetar nada que van a respetar en el futuro bueno para terminar como bien nos has dicho creo que es interesante que dejemos al menos en el chat el link al vídeo que me comentaba de la actuación policial en incumplimiento del régimen de cultura ¿le tienes tú o te le pongo yo? lo tengo yo de hecho lo estaba comentando y ahora lo acabo de poner ahí lo tenéis por si queréis verlo luego cuando terminemos el directo que ya estamos cerrando y bueno por mi parte desearte eso desearte toda la suerte del mundo mandarte mi apoyo y mi y mi reconocimiento como como luchador que has sido durante tanto tiempo porque es verdad que me consta de que esto gasta mucho demasiado y que cuesta mantenerlo y además eso como se nota como lo has ido llevando estructurando y tal y bueno y que ha sido un placer tenerte tenerte aquí para compartir tu historia con nosotros para que otros padres que estén en la misma situación puedan verse puedan sentirse representados y escuchados y bueno y para que las cosas siguen cada vez más lejos ¿me permites despedirme con una serie de agradecimientos que tengo muy pendientes? por supuesto por ejemplo el primero muy grande y especial y de todo el corazón hacia tu persona y hacia tu canal por habernos dado la oportunidad de venir a mi mujer que aunque no la veáis está aquí en la sombra porque es mi gran pilar mi gran ayuda mi evaluarte la que corta el programa varias veces la que corta el programa varias veces pero con todo el caño también la tengo que dar las gracias a ella públicamente porque se lo merece y también darle las gracias a Iron Papi por ponernos en contacto porque él te conoce a ti por a Íñigo que también la tenemos ahí a gente que esté a cualquier padre que entienda o empatice en este tema y sobre todo dar las gracias a ¿cómo decir? a me lo voy a decir de manera sarcástica pero quiero que quede a estos jueces y a estos policías tan profesionales que luego tienen la vergüenza y la desfachatez de pedirles que se equiparen el salario con las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado de las chainas y los mozos de escuadra o tienen la capacidad y la vergüenza de decir que les tienen que subir el sueldo a los jueces debido a que como a los letrados de la administración de justicia también se lo han subido pues ellos que hacen también su trabajo durante todos estos años de pedipos judiciales esto que estamos agradecidos y un último pequeño apunte porque no puedo dejarlo porque si no estaría cometiendo una traición al gremio al que yo pertenezco y que como presidente no como delegado de Anavis haría un flaco favor ahí vienen ahora unas elecciones municipales hay que votar y yo no voy a decir que lo que tenéis que votar lo único que puedo decir es que yo hago públicamente hoy aquí un público de que el partido Vox a nivel nacional con Carla Toscano a la cabeza me ha mentido me han engañado y sinceramente no podemos esperar nada bueno de un partido que miente y engaña a sus votantes a la gente que les ha defendido a la gente que ha dado la cara por ellos y lo digo con todo el dolor del mundo porque sinceramente no hay cosa peor en esta vida que te prometan que te empujen que te quieran engañar y al final te engañen haciendo no solamente el daño a mí sino a mi mujer y a mi hijo y sé que termino mal pero si no lo digo reviento lo cierto es que sí porque no es el tema pero bueno en cualquier caso yo antes de cerrar voy a poner un super chat que nos han mandado mi querida Veroni Crazy que dice te extrañaré este viernes cariño este viernes tenemos programa este viernes tenemos programa en mi canal de la vida postmoderna a la noche media como todas las semanas y contaré con la participación de Jesús Muñoz es cierto que no estará mi queridísima Valentina para hacer el programa conmigo que sabéis que está muy liado últimamente haciendo labores de activismo allí en Argentina con políticos y cosas ahí del partido muy grande Jesús Muñoz sí sí pero eso tendremos a Jesús Muñoz que no sé si es vicepresidente de Anavid es el vicepresidente de Anavid y es una bellísima persona y un gran luchador que hablamos todos durante todos estos años vamos a hablar de las de las primeras jornadas de Anavid que habían sido hace poco vamos a hablar le he preguntado un poquito por cómo cómo está la organización actualmente y bueno y también como siempre echaremos un vistazo a la actualidad informativa sobre temas relacionados pues con el género con la violencia de género y todos estos temas mira que se cuela el gato ahí en la imagen bueno gracias a todos los que habéis estado gracias por a ti Javier de nuevo por haber venido nos veremos como ya has dicho este viernes y y haremos lo más seguro que también que también más maltratados por la justicia la semana que viene yo voy a hacer lo posible por tener a más gente por lo menos para tres o cuatro programas creo que tengo todavía gente por ahí y hasta que nos vamos a ver recordad que como yo siempre digo yo me pongo la venda para que vosotros os la podéis quitar hasta otra hasta otra